¿De qué guerra tú hablando estás? No sé nada, aunque quisiera Y se combate en cualquier lugar La guerra es siempre actualidad Tiene compás en la canción Y es muy fácil de entonar ¿Tú regresas de qué lugar? Vuelvo ya de la guerra ¿De qué guerra tú hablando estás? No sé nada, aunque quisiera Si era negro se me olvidó O amarillos, qué sé yo Pero lo que recuerdo más Aquellos ojos sin cerrar Recuerdo un cielo tan azul Con la esperanza siempre en Dios Y el enemigo en la actitud De atravesar tu corazón Hubo una luz que relució Cual mil estrellas al llorar Recuerdo una oración Entre el fragor de aquel luchar Y se combate en cualquier lugar La guerra es siempre actualidad Tiene compás en la canción Y es muy fácil de entonar No sé decir si yo tiré Si yo maté Cuántas veces fue Que destrocé mi corazón Pero yo sé que no era yo Vuelvo con ansia de empezar Quiero de nuevo poder amar Para vivir con la ilusión Y así escuchar canciones de amor Para olvidar Que se combate en cualquier lugar Que se combate en cualquier lugar Se combate en cualquier lugar Se combate en cualquier lugar